Se viene el festival del salame casero en Honcativo. Mirá, ya digo salame, ya me dieron ganas de comerme un salamito casero que la verdad en la zona están riquísimos y es el 20 de agosto. No falta mucho, es el domingo 20 de agosto a partir de las 12 horas del mediodía. Vamos a disfrutar de esta gran fiesta, de estas exquisiteces en donde, bueno, también vamos a tener música, vamos a tener humor. Por ejemplo, va a estar el grupo Salvo y Lautaro Rojas por ejemplo, va a estar también Juanjo Bernasconi con Tango y lo vamos a tener a El Mudo Esperanza. Viste vos, Pato, que siempre hay así falto humor en los festivales. Bueno, va a estar El Mudo Esperanza también haciéndonos reír un poco con todo su humor. Así que va a ser un lindo festival. Espero que haga buen clima también, que acompañe. Y las entradas, ¿qué te puedo decir en cuanto a las entradas? Salen 7.500 pesos para adultos y 5.000 para menores. ¿Qué día? ¿Me repite el día? El 20 de agosto, Pato. Bueno, vos sabés que hay una gran disputa sana, linda, entre los sálames de Colonia Carolla y los de Oncate. ¿Cuáles son mejores? Los dos son ricas. ¿Qué ricos? Pero viste que ambos se dicen que el mejor sálames del país se hace en Colonia Carolla o en Oncate. Y ahí están, y van y bien, no importa. Los dos son ricos, son buenos. Están ahí liderando los dos, me parece. Sí. Esto es en Oncate. Esto es en Oncate. Es la fiesta nacional del salame casero en Oncate. El 20 de agosto, pues ya comienza, uno se pasa el tiempo con la diaria, pero ya comienzan los festivales. Y cuando cierren los ojos, la próxima vez ya empieza a hablar de Jesús María. Totalmente. No, el año, no sé si les pasó a ustedes, pero se me pasó volando a mí. Bueno. Es más, en un abril y cerrar los ojos vamos a estar en septiembre, ya van a ver lo que les di. ¡Suscríbete al canal! Gracias.